El amor de Dios Y su gracia nos imparte cada día más Si te sientes cansado, triste y solo Sin apoyo, amistad y amor Contaré todo lo que sucede en ti Y verás así que pronto tú estarás mejor ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia No puede cambiar Si la arena a quien no amabas se alejó Si el dolor te taladra el corazón Si en quien más tú confiabas te falló Ven a Cristo, eres el mismo ayer Que tan grande puede ser tu problema ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia No pueda cambiar No pueda cambiar ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia No pueda cambiar Que su amor, su poder, su bondad y su gracia No pueda cambiar Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando las naciones salvas a su patria lleguen Y que sea pasada lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo creer y responderé Amén En aquel día sin niebla En aquel día sin niebla En que muerte y él está Y su gloria al Salvador en patria Cuando los llamados se entregan A su celeste al normal Y que sea pasada lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz me esconderé Trabajemos por el maestro desde el alma de su gran Siempre hablemos de su amor y tiempo y dar Cuando todo aquí merezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y él está Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz me esconderé 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 ¡Gracias! 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 Señor, la noche ha llegado, empieza a osnurecer, mi cuerpo ya cansado. Señor, no sé qué hacer, entra Señor, la puerta está abierta en callar. Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó. Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó y me salvó. El amor de Dios Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios les sacó, más prometió, un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal. Con las edades durará, inagotable, gran hogar. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanar. Y cada reino caerá, con cada trama y plan calmar. El gran amor del Redentor, por siempre durará. La gran canción de salvación, su pueblo cantará. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal. Con las edades durará, inagotable, gran hogar. Con las edades durará, inagotable, gran hogar. Amor de Dios. Amor de Dios. Danos el valor para seguir hasta el final, pues este mundo está en tinieblas y tu luz hay que llevar. Oh Señor, seguiremos en pos de ti, seguiremos, Dios, en pos de ti. E iremos donde quieras tú, y si nos dejas pasar por duras pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Y si las nubes oscurecen nuestro andar, danos la fe para creer que al final, que tú nos harás la victoria y la fe para luchar. Y Señor, seguiremos en pos de ti, seguiremos, Dios, en pos de ti, e iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por duras pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Oh Señor, seguiremos en pos de ti. Amén, amén, amén. el amor de Dios no se puede medir ni comparar su infinito poder su bondad es más grande que el mar y su gracia nos imparte cada día más si te sientes cansado, triste y solo sin apoyo amistad y amor contaré todo lo que sucede en ti y verás así que pronto tú estarás mejor que tan grande puede ser tu problema cuán profunda puede ser tu pena que tan dura puede ser tu necesidad que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar que tan dura que tan dura que tan dura si la arena quien tú amabas se alejó si el dolor te taladra el corazón si quien más tú confiabas te falló ven a Cristo ven a Cristo eres el mismo ayer que tan grande puede ser tu problema cuán profunda puede ser tu pena tu pena que tan dura puede ser tu necesidad que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar que su amor, su poder, su poder y su gracia no pueda cambiar que su amor, su poder, su bondad su bondad y su gracia no pueda cambiar Si fuera yo pienso un patragón Cristo tomó sobre sí mi dolor Increíble suena así Mas digo la verdad El Dios de toda creación Compró mi libertad El Dios eterno no aceptó Que fuera yo colgado ahí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó Que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llevó en mi lugar Mi gracia dio en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo así me salvó Tan grande su amor Que no pudo dejar Que así yo pudiera Mi deuda pagar Sabía que yo no podría quitar El castigo merecido Él lo hizo por mí El Dios eterno no aceptó Que fuera yo colgado ahí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó Que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llegó en mi lugar Mi gracia dio en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo así me salvó Para mí era la cruz Para mí era la cruz El azoteo que Él sufrió Mis heridos, mi dolor, mi culpa Todo llevó Todo llevó El Dios eterno no aceptó Que fuera yo colgado ahí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó Que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llegó en mi lugar Gracias a Dios en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo así me salvó Cristo así me salvó Cristo así me salvó Gracias Amén Alguien que andaba En la oscuridad Perdido en la nada Sin Cristo en mi ser El maligno me acusaba Eres pecador Y rumbo al infierno Por cierto te irá Y se oye alguien decir Padre me oye Yo pagaré La deuda por Él Pagaré sus pecados Moriré yo por Él San Pares y su alma El infierno también Sigue siendo la sangre Que limpia el mal Sigue siendo la sangre Que limpia mi ser Desde la estrella más alta Lo profundo del mar Sigue siendo la sangre De Cristo Jesús Jesús Hay muchos confiando en obras de bien Hay otros que creen en santos también Más cuando todo termine Se irá por lo que Fue la sangre de Cristo Que mi alma salvó Sigue siendo la sangre Que limpia el mal Sigue siendo la sangre Que limpia mi ser Que limpia mi ser La fuerte estrella Va a saltar Lo profundo del mar Sigue siendo la sangre De Cristo Jesús Sigue siendo la sangre De Cristo Jesús Sigue siendo la sangre De Cristo Jesús Cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas Para ir a ungirle Y muy de mañana El primer día de la semana Vinieron al sepulcro Ya ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra De la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron En el sepulcro Vieron a un joven Sentado al lado derecho Cubierto con una larga ropa blanca Y se espantaron Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le pusieron Al buscar esperanza Iré a la cruz Lo Cristo murió por mí Pregunté Estor ahí Esperanza Y estoy ahí De ser Mirad la cruz Y la tumba vacía No me encontrarás Hasta ahí jamás Vida eterna Después de la tumba Y gloria eterna Para salir seguro A la tumba fría Al lugar Al lugar De su cuerpo Y acción Esta vez Señor Esta vez Tu amor Y esto Lo iré De ser Mirad la cruz Y la tumba vacía No me encontrarás No me encontrarás Ahí jamás Vida eterna Después de la tumba Y gloria eterna Mirad la cruz Y la tumba vacía No me encontrarás ahí jamás Y de eterno hay después de la trúa Y gloria es del mar El primer día de la semana, muy de mañana Vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra Les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A tu madre encerró Cristo, mi Cristo En alba y espero Cristo el Señor Cristo la tumba venció Y tu gran poder resucitó Resucitó Desde el sepulcro Desde el sepulcro Desde el sepulcro Desde el sepulcro Y mi Dios es vencedor Y mi Dios es vencedor Y me para siempre nuestro salvador Gloria a Dios 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 Si el Señor resucitó Me guardas, escapó, Cristo mi Cristo, y el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y tu gran poder resucitó, el sepulcro y el Jesucristo vencedor, vive para siempre nuestro salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y tu gran poder resucitó, el sepulcro y el Jesucristo vencedor, vive para siempre nuestro salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, 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 gloria El Señor por siempre reinará La creación su nombre producirá Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús Rey exaltado por siempre y siempre es Cristo Amén Amén